Hace cerca de dos milenios, una mujer de probable etnia proto-siberiana comenzó un viaje hacia occidente. No sabemos con quién ni tampoco conocemos las circunstancias de su migración, pero su descendencia acabó viviendo y trabajando en una antigua villa romana en el sur de Italia. Al no ser de origen Han o chino, decidí excluirlos de la serie de relaciones entre China y Roma, por lo que en este vídeo, por separado, conozcamos el caso de los dos individuos de ascendencia asiático-oriental en la Italia romana. En el año 2000 se inició una serie de campañas arqueológicas en Bañari, en la región de Apulia, en el sur de Italia, sitio en el que se descubrió en Huicus y una villa romana de propiedad imperial, probablemente adquirida por el emperador Augusto entre las postrimerías del siglo I a.C. y principios del primer siglo de nuestra era. Linda Antalhuicus se encontró un cementerio romano con restos humanos datados en los primeros cuatro siglos de nuestra era. En el 2010, en un estudio sobre los orígenes geográficos de la población hallada en el cementerio de Bañari, Tracy Prowse, antropóloga, biológica y bioarqueóloga de la Universidad de Macaster, y su equipo, comunicaron sobre unos restos óseos inhumados de una mujer con ascendencia materna asiático-oriental, a los que se añadirían, en otro estudio, ocho años después, los restos inhumados de un hombre con la misma ascendencia. Para llegar a la conclusión sobre la ascendencia de los dos individuos, se llevó a cabo un análisis de ADN mitocondrial, uno de los dos métodos que se utilizaron para identificar el origen de las personas enterradas en el cementerio de Bañari. Ambos sujetos fueron datados entre los siglos II y III de nuestra era. Los huesos apuntan que los dos fallecieron ya adultos, a la edad aproximada de 50 años. El análisis de ADN mitocondrial demostró que los dos tenían ascendencia asiático-oriental, específicamente del haplogrupo D, el cual está presente en Eurasia Oriental y Central, además de en América. Un estudio de isótopos estables practicado en los restos del hombre también indicó que presuntamente nacieron en Bañari o sus cercanías, por lo que ellos no fueron los migrantes procedentes de Asia, sino alguno de sus ascendientes maternos. Al encontrarse enterrados con bastante proximidad, se cree que los dos individuos fueron familiares que compartían la misma ascendencia materna, posiblemente eran hermanos. Debido a la falta de inscripciones funerarias y restos materiales relevantes, se desconoce su condición social, pero en los reportes arqueológicos y estudios del sitio se apunta que probablemente en la necrópolis principalmente se enterró la mano de obra de la villa romana, tanto a personas libres, libertos y arrendatarios, como a esclavos. Que los dos individuos ejercieran un intenso trabajo físico se puede corroborar por las afecciones encontradas en sus huesos. Sin embargo, por los estudios en restos socio-romanos y en general, este tipo de afecciones son algo normal tanto en trabajadores libres como en esclavos. La información genética tampoco ofrece muchos detalles sobre el momento de la migración de su ascendencia, ni de la duración de este desplazamiento, puesto que el ADN mitocondrial se hereda de una larga línea de mujeres, no podemos saber en cuántas generaciones ni en qué momento preciso llegaron a Italia. Sin embargo, gracias al segundo estudio genético que mencionamos, conocemos también el subgrupo o mutación del aplogrupo de los dos sujetos, el cual se ha hallado en los restos de personas del neolítico y la edad de bronce en las actuales Mongolia y Siberia rusa. Esta misma mutación también la encontramos hoy en día en algunas poblaciones étnicas hablantes de lenguas túrquicas, de lenguas tonguses, uraloyukagiras, mongólicas y uviugrias. Es por ello que con bastante probabilidad la ascendencia materna de los dos individuos de Bañari procedía de la Siberia oriental o de las estepas eurasiáticas orientales, entre las cercanías del lago Baikal y la cuenca del río Lena. Esta área hace 2.000 años estaba habitada por poblaciones protosiberianas de cazadores recolectores y pastores nómadas, entre otras poblaciones, que eran parte de la primera confederación de las estepas eurasiáticas desde el siglo III a.C., el Imperio Xiaonu, vecinos al norte del Imperio Han. Los dos sujetos de Bañari además datan del periodo de mayor grado de interconectividad de la antigüedad eurasiática, por lo que es probable que su ascendiente o ascendientes maternos migraran no antes del primer siglo a.C. Aunque las posibilidades son muchas para reconstruir su migración, el desplazamiento de esta ascendiente oriental se tuvo que dar con mayor seguridad por las rutas de las sedas septrales, cruzando los grandes imperios del periodo o por las rutas septentrionales, por la cadena de estepas eurasiáticas. Estas últimas rutas han sido poco estudiadas en comparación con las demás rutas de la seda, pero que eran sumamente dinámicas y por las que se intercambiaban bienes de forma rápida entre las diversas poblaciones estepayas que habitaban toda la región. Desconocemos el propósito de la migración de esta mujer o mujeres, si el ascendiente o ascendientes eran libres, esclavas o si fueron parte de algún típico arreglo matrimonial entre grupos esteparios es algo que nunca sabremos, como tampoco sabremos qué trabajo y qué condición tenían sus dos descendientes en Bañari. Al mismo tiempo, la falta de un estudio de ADN del cromosoma I nos impide, por ahora, conocer el origen de la ascendencia paterna de ambos. No obstante, a pesar de las enormes lagunas, estos hallazgos son un elemento más para acercarnos a entender la compleja interconectividad eurasiática durante la primera edad dorada de las rutas de la seda.